Tener preparado el terreno y si se va a sembrar por primera vez, pues es una duración de 7-8 meses, en la cual pues de ahí va a seguir adelante trabajando y progresando lo que es cosecha de fruta. El promedio en bajas, hablemos lo que es en lo que estamos fríos, pues de 40 cajas por hectárea, y en la alta que son 60 cajas por hectárea. Banano es todas las semanas y las 52 o 53 semanas del año. Con esto prácticamente estoy manifestando que la industria bananera en la provincia del Oro es la que más sensible es y la más importante a la vez que hay que cuidarla mucho. Estamos hablando si quiere de un 80% u 85% de productores pequeños, ya, y versus un 5% de productores grandes, que exagero, y un 10% de productores medianos, que también exagero. Entonces, la mayor proliferación de productores pequeños está aquí en la provincia del Oro, a nivel nacional de 7.000 productores, 7.000 u 8.000 productores. En el Oro estamos hablando que existe más o menos entre 3.500 productores aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos hablando casi de la mitad de los productores a nivel nacional aquí en la provincia del Oro. El guavo, primero, en producción hectárea, segundo le sigue Machala, tercero le sigue Pasaje, cuarto le sigue Santa Rosa y quinto, por un poquito por ahí, que lo tiene Arenillas. También igual es banano de óptima calidad, banano premio que se produce acá y se exporta a los mercados de consumo. Gracias por ver el video.